Este fue el momento en que se produjo la recuperación del cuerpo del generaleño William Amador, el joven de 20 años desaparecido en el río Térraba desde el jueves 9 de diciembre. Fue minutos antes de las 10 de la mañana de este viernes cuando se dio la alerta del hallazgo de un cuerpo en ese río. Minutos después se confirmó de que se trataba de Amador. Marcos Picado fue el primero en llegar al sitio, ubicado a unos 2 kilómetros de río abajo, del lugar donde se le vio por última vez. Sí, a las 9 y 23 de la mañana me llamó un muchacho que vive al otro lado de aquí donde está el cuerpo, que me arrimara a este lado porque le parecía haber sonchos y yo iba saliendo para otro lado, pero inmediatamente cambiaron mis planes. Me vine corriendo con mi hijo en bicicleta y llegamos a una parte y tuve que cruzar nadando para llegar porque no había paso. Entonces di la vuelta por la calle y vine a confirmar y bueno, tenemos un cuerpo. El hallazgo se convirtió en un alivio para la familia de este joven vecino de Los Reyes aquí en Pérez Celedón. Bueno, gracias a Dios hoy, al ser las 10 de la mañana, don Marcos, un señor que nos ha estado ayudando bastante en lo que es la búsqueda de mi hermano, estaba yo en el trabajo. El cuerpo de mi hermano había aparecido, que él estaba junto a él, para mí llegó un momento de mucha alegría de saber que ya el cuerpo de mi hermano había aparecido porque el día de ayer para mí fue un día muy, muy duro saber que los cuerpos de socorro, lo que es que me hayan llamado y a eso del mediodía me hayan dicho que lo que era la búsqueda por parte de mi hermano se cancelaba y que quedaba una familia con ese sin sabor, de poder encontrar el cuerpo de mi hermanito para poderle dar ese último adiós. La recuperación se concretó minutos después de la una de la tarde de este viernes 17 de diciembre. A eso de las 10 de la mañana se recibe la llamada de parte del hermano del desaparecido en el sector de Cajón de Uruca, en donde se informa de que un vecino de la comunidad logra la visualización del cuerpo en la margen del río, esto en el sector de Finca, gracias a Dios en el sector de Guásimo de Uruca, se desplazan unidades de Cruz Roja, bomberos y fuerza pública al lugar para hacer la extracción del mismo, debido a la complejidad del terreno, se hace la extracción hacia una embarcación que colabora en la escena y es sacado hacia un punto de extracción. El día de hoy al ser las 9 y 30 se nos reporta el hallazgo de un cuerpo en la margen derecha del río, se procede a su recuperación y extracción en una balsa a una zona de fácil acceso para ser entregado a personeros del río. Y es que muchas personas se unieron durante todos estos días a la búsqueda desde el reporte de la desaparición. Para nosotros fue un gusto poder colaborarles, verdad, a la familia, amigos. Ayer, como usted vio, yo traje también cinco personas más muy capacitadas también para el agua, verdad, uno no va a traer personas para causar esta emergencia. Y fueron personas de la comunidad, guardas de colegio, profesores que pidieron permiso para unirse a la UCE, verdad, y por dicha ya hoy pudimos lograr el liderato de los objetivos. En una entrevista realizada esta semana aquí en Tevezur, Pérez Celedón, la madre del joven comentó que su hijo solo quería pasar un momento de esparcimiento en esa visita al río. Él me dijo, mamita, me dice, me invitaron a ir a palmar, a pescar. Y yo le dije, digo, bueno, vaya, le hago yo, para que se desestrese el estresado, porque estaba muy estresado, no sé por qué problemas tenía. Le digo, bueno, vaya. En eso yo le dije, no, tiene que ir donde su abuela, a Pejiballe. Me dice, mamita, yo decidiré qué hago. Y me dice, mamita, el primer pescado que yo pesque se lo llevo. Yo la verdad no sé ni cómo se metió ahí al agua, si él no sabía nadar bien. Él aprendió en una posita allá por donde nosotros vivíamos en Los Reyes, pero es una posita tranquila. Y él aprendió ahí a medio nadar, la verdad, yo no me explico cómo se metió al agua. El cuerpo quedó a las órdenes de OIJ para los trámites correspondientes.